La realidad es que, hoy por hoy, la realización de estas obras para el próximo curso está en el aire. En primer lugar, porque los presupuestos generales del Estado de 2017 aún no están aprobados y no pueden ser tramitados, por lo tanto, como IFS. Aún así, aunque se produzca la aprobación de estos presupuestos, la tramitación administrativa de los gastos puede llevar meses, por lo que hay docenas de colegios que no van a poder hacer reparaciones básicas durante los meses de julio y agosto, para que estén listas al empezar el próximo curso. Y en esto hacemos hincapié, para que estén listas al empezar el próximo curso, no para que estén durante el comienzo de ese curso. Simplemente porque no hay dinero, lo cual es una situación bastante grave y penosa. La conclusión de todo esto es que hay cientos de obras previstas para 2017 en colegios públicos madrileños que son absolutamente prioritarias y que pueden dejar de hacerse este año. Obras tan básicas como las que afectan a reparaciones en las redes de saneamiento, solados, pintura, eliminación de grietas, arreglo de aseos y cocina, mejoras en los patios de recreo y gimnasios, obras para adecuar los centros escolares a la normativa de seguridad e incendios, impermeabilizaciones de cubiertas, salidas de emergencia, eliminación de barreras arquitectónicas o reparaciones en las instalaciones eléctricas. Tampoco entendemos si ha renovado el convenio para la rehabilitación de colegios entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, que finalizó, como bien saben, en 2010 y que nuestro grupo llevó al pleno, donde fue aprobado. Señora delegada, ¿en qué punto está la firma de ese convenio con la Comunidad de Madrid? Porque desde hace siete años no se han hecho obras de reestructuración, consolidación y reforma en docenas de colegios que lo necesitan, por antigüedad y por problemas estructurales. Hay que recordar que más del 70% de los colegios públicos de Madrid cuentan con más de 40 años y necesitan, por lo tanto, reformas en profundidad.